Hola a todos, un saludo muy especial, continuamos con nuestra campaña Juntos Sumamos por lo Comunal y en el día de hoy estoy en el barrio El Salado, Sector El Socorro, con el presidente de la Junta de este sector, Camilo. Llevas seis años en este sector, cuéntale a los envicadeños qué has traído para la comunidad. Buenos días, como presidente de la Junta de este sector, soy Camilo Jaramillo, llevo seis años, llevo 13 años en la Junta de este sector, pero como presidente llevo seis. En la campaña de nosotros arreglamos lo que fue los senderos de acá de la carnicería entrando por todo el sector del remanso, arreglar la cancha del salado, los baños, los camerinos y el parque infantil, que eso estaba destrozado. Bueno Camilo, ¿cuál es ese proyecto que usted, mejor dicho, lo llena y se siente muy contento porque la comunidad se ha visto súper beneficiada? Pues lo que lo llena a uno es que la gente lo ve a uno y le agradece a uno lo que es uno ha hecho como líder y a toda hora le preguntan a uno qué más sigue para el barrio. Entonces uno con los proyectos que tiene con la alcaldía es luchar para liderar lo que estamos haciendo en este sector. Bueno, ya como para despedirnos le damos un agradecimiento a nuestro alcalde Braulio porque sin él no habíamos hecho posible todo lo que tenemos. Juntos sumamos por lo comunal. Juntos sumamos por lo comunal. Gracias.